¿Te estás empezando a interesar por Reiki y tienes dudas? ¿O quizás ya estás iniciado o iniciada en primer nivel de Reiki? ¿O tienes nivel de maestría y sigues teniendo dudas? Pues quédate conmigo que yo te las voy a aclarar. Mi nombre es Susana García, soy maestra de Reiki, registros akásicos y coach de vida. ¿Hay más formas de Reiki auténtico? ¿Qué Reiki es mejor? Bueno, pues Reiki, cuando Mikau Sui lo redescubrió, rey, universo, ki, energía, energía del universo, sanación por imposición de manos puro y duro. ¿Qué es lo que pasa? Que en 100 años se han ido montando el carro, más personas que han ido enriqueciendo el Reiki con otras técnicas o lo han llamado con nombres y apellidos. Pero todas las formas del Reiki son iguales. Mikau Sui se dice que inició como a 2.000 personas, es que en cada fuente dicen una cosa. Pero bueno, así como conocido, pues a un japonés que es de una línea pura de Reiki, de la Reiki Gaka y que ahí no dejan a ningún occidental introducirse en Reiki, ellos siguen funcionando, lo que pasa que solo hacen intercambios de Reiki entre ellos allí en Japón y ya no dan clases porque ya por lo visto es gente muy mayor y, como os digo, no dejan entrar a ningún occidental porque, como los occidentales, somos, yo creo que muy, según me imagino, que no somos de fiar, que para ellos, digo yo, pues por eso solo japonés. Luego Mikau Sui inició a Chuhiro Hayashi, que es el médico militar en la reserva, y a Hawái Otakata, que es lo que llaman la línea occidental que la mayoría de las personas estamos. O sea, que yo te diría que el 80% somos de la línea occidental, incluso japoneses que hoy están en los top 10, súper famosos, famosísimos, ellos fueron iniciados por occidentales, lo que pasa que, la verdad que ya no me acuerdo los nombres porque si se llamaran Juan o Pepe me acordaría, pero no sé si era Inamoto, Hiroshi, Hiroshi Doi, creo que es, bueno, pues dijo, jolín, yo soy japonés, pues voy a hacer, voy a que también me enseñó un japonés, pero él inicialmente le enseñó un occidental. Entonces, el Reiki puro es que todos venimos de la línea de Mikao Usui, y eso es lo que es Reiki, ninguno es ni mejor ni peor, uno es el Reiki tradicional japonés, luego el Reiki occidental, como que le llaman, pero dentro de esa línea occidental, pues todos hemos aprendido esas técnicas japonesas, que a mí me hace gracia, que hay gente que dice, es que el Reiki japonés puro, y luego yo, como os decía en otro vídeo, yo digo, bueno, pues voy a aprender el Reiki japonés, que bueno, que seguro que más adelante a lo mejor me animo y con algún japonés hago algún curso, ¿no? Bueno, pero he visto los programas y son exactamente igual que lo que se aprende, lo que pasa que luego, como os digo, se han introducido, pues que si los cristales, que si hará homoterapia, bueno, se ha enriquecido, pero ninguna línea es mejor que otra, porque el Reiki funciona igual para todo el mundo y es cuestión de practicar muchísimo. Luego, los otros Reikis que hay, el Karuna Reiki, yo también tengo la maestría de Reiki tibetano, bueno, pues unos tienen más símbolos que otros, pero más o menos viene a ser lo mismo. Luego aquí, bueno, pues cada uno lo que le guste. A mí me gusta, bueno, pues eso, de la línea pura de Usui, que es lo que yo intento mantener. Pero ya digo, lo importante de Reiki no es hacer una competición a ver quién es mejor que quién, quién hace más japonés que el otro, sino practicar muchísimo, tener buenos hábitos de vida y ya está, y ser felices y tener paz interior, ¿no? Que es lo que nos tenemos que proponer, ¿no? A ver que Reiki es mejor, si es auténtico, si yo vengo de Usui o no. Y de fácil. Pues bueno, eso es todo, amigos. Espero haberos aclarado las dudas. Si es así, os invito a darle a like, a compartirlo con personas que les pueda interesar. Si tenéis más dudas, me las dejáis abajo en la caja de comentarios, que yo las voy tomando y las seguiré contestando. Y os envío un abrazo lleno, lleno de energía Reiki. Gracias. 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 Gracias.